Ayer me prometí Nunca jamás volverte a ver Y aquí me tienes hoy Rogando por tu amor Y suplicando que regreses a mi lado Ya lo ves que no he cambiado Soy el mismo, el mismo tonto Que no cumple sus promesas Y en sufrir de la tristeza Al saber que mentí tanto Y provoque tanto llanto Que hoy no puedes perdonarme Y tengo que conformarme El mismo tonto, idiota y ciego Que nunca te fui sincero Cuando dije no te quiero Si hoy ya ves que por ti muero